Amigas de raza tapatía, porque ustedes lo pidieron maquillándome así, pues vamos a empezar Este liquidito que la verdad es muy bueno, es un liquidillo así que compras en el mercado Te lo untas en toda la parte posfrontal de tu cráneo, jazalón Seguido de ello, les ponemos babita en todo lo que es el pómulo, bien a gusto, esto es para todos ustedes A petición de ustedes, aquí bueno, nos vamos a, ay jole si es tan complicado esto Aquí lo que van a hacer ustedes es ponerse mucho corrector, mucho corrector que esté de preferencia al color de su piel Ya si no, pues hay un blanquecillo, unas bonitas bimbo, ya si no O sea, se ponen también abajo para pues verse más acá, más féminas Y café, también es muy importante el café Para que, no me pregunten, pero se van a ver muy bien, yo pienso, ¿no? Este, si hacemos eso también, hay un poco de cafezoso, ¿no? en las partes, pues que quieren sombrear Si, aquí bueno, lo que vamos a hacer es, es así, golpecitos, 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 poco a poquito A veces a veces, y ya le van meneando poquito a poquito, ¿verdad? Así como la cancencita, todo, eh, venga Allá, acá abajo Del otro lado también, agarramos Ándale, agarramos una esponjita así, bien rara Si no tienen en su casa, con el cepillo de dientes, también funciona Funciona muy bien, le raspa muy bien ahí toda la imperfección Seguido de eso, vamos a ponernos Eso que no estamos viendo, porque lo grabé mal Entonces, pues lo ponemos ¿No? Nos ponemos bigotito Así, que se burlen de los otros, no importa Ustedes seguras Frente en alto, esparciéndoselo todo por la cara Ya ese es el color El color del maquillaje El color del maquillaje Ya no sé qué está diciendo ahí O sea, ¿qué estoy diciendo yo? O sea, porque soy yo, la que está hablando soy yo Se ponen ahí más corrector todavía O sea, si ya se habían puesto, se ponen todavía más No importa, mientras más producto gasten Es mejor para su salud Lógicamente, ¿no? Después le damos golpecitos para que se baje Muchos golpes, muchos Con una brocha Se agarra en empanizador Es igual, yo creo que es fácil Le sirve diamantina Combinada ahí con un poquito de harinita De harinita Para dejarnos así más blanquecinas Y obviamente, pues un efectazo, ¿no? Si yo de ello, bueno, pues vamos por las cejas Aquí, como vean, pues yo no tengo cejas Hay que hacer ahí el truco tru Para que la gente piense que tengo cejas ¿Verdad? Porque de nuevo, no tengo nada de cejas Como ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ahí lo delinean Delinean muy bien Pasito a pasito, ya saben Frente al espejo No se me vayan a dejar Todas chupitos Y esto, pues le va a levantar el ánimo ¿No? La neta, le va a levantar el ánimo Ya se van a ver con ceja De repente Y pues ahora sí Vamos directo a los ojos Tengan cuidado de picarse En las áreas adecuadas De lastimarse bien el ojo Si no duele, no sirve, mi niña Ya saben Amiguitas del razo tapatea Se ponen bien la sombrita Metad de una Metad de la otra Y ya después De esa diamantina De la de payasita Se la ponen Se la ponen ahí Para que pues les dé luz Color, ¿no? Así cuando guiñan el ojo Ahí den unos destellillos Seguido de eso Se van a peinar la ceja Y ya Pues después de eso Se van a mutilar Los párpados Se los mutilan ¿De acuerdo? Para después Ponerse esta Esta otra cosa Negra de acá O sea Es muy importante El rimel El rimel Esto les va a hacer Que la ceja Perdón La pestaña La pestaña neta Les quede Bárbara Cada que abran Abran cierre el ojo Abran cierre el ojo Van a sacar airecito Ahora nos delineamos Acá La esquinita del ojo Nos volvemos a echar rimel No importa Ya saben Mientras más producto Pues como dicen Mientras más corriente También más ambiente Así que ustedes Compran en el tiangui No importa Nos masajeamos Ahí Eso es más que Mero masaje Eso es más que nada Mero masaje Un poco de sombra Acá Sombra allá Nos maquillamos Nos maquillamos Y nos lo ponemos Así poco a poquito No, no Ahí si no se echen tanto Y acá nos iluminamos El El cutis ¿Verdad? Ya saben Eso con el fin De iluminar A la people negative Que se nos acerque Ya por último El labial suki Y ya quedamos Mamás Listo Hasta salir a la iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!